Al grito de un violador no será gobernador y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, la ola morada y verde volvió a vestir las calles del centro de la ciudad este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La cita fue en el Monumento a la Revolución, desde donde miles de mujeres, adolescentes y niñas partieron alrededor de las dos y media de la tarde. Si bien la marcha fue menos nutrida que la del año pasado, en su trayecto al Zócalo, el contingente llenó las calles a lo largo y ancho. En la Plaza de la Constitución, el memorial con el que se intervinieron las vallas que cercaban el Palacio Nacional se extendió hasta la Catedral. Y en el asta de la bandera monumental se improvisó un mural de denuncia con fotos de presuntos agresores, al igual que en el Monumento a la Revolución. Para el final, se reportó que la valla del Zócalo fue derribada en varios puntos y que se rociaron gases lacrimógenos contra algunas de las manifestantes. También llovieron algunos petardos. El saldo que reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana es de 15 policías heridas y 4 manifestantes.